Bueno, Sapo, ¿qué análisis haces de este empate ante el puntero hoy? El análisis es un sabor agridulce, porque lo podríamos haber perdido por un error, por un blooper, de Joaquín que tanto no ha dado, y bueno, hoy le tocó a él calcular mal, puede pasar, la verdad que el gorro tiene, le perdonamos lo que venga, porque de acá en adelante lo ayudó muchísimo a nosotros. Bueno, entonces el equipo, lo importante era no acusar el golpe, porque habíamos planificado un partido para ir para adelante, marcarlo a los dos extremos, marcar la segunda jugada, y bueno, el equipo estaba queriendo jugar y estábamos intentando posicionarnos en ataque con juego. Tres contra dos en la mitad de la cancha, por eso pusimos tres volantes contra dos, estábamos haciendo lo que más o menos no habíamos planificado, habíamos llegado varias veces, el gol te pega en la pera, y bueno, el equipo tardó y después se levantó de nuevo, y bueno, creo, creo, por lo que hicimos el primer tiempo, por ir a buscar, por intensidad, por esa gana de ganar, creo que merecimos más. ¿Se reclamó algo en la previa del gol? Es un FAO clarito al 5 nuestro, y bueno, de ahí arranca la jugada y viene el gol, nada más que eso, pero el árbitro puede equivocarse, nada más no pasa nada, en las horágenes vimos que había cobrado un FAO ahí medio para ellos que no era, y acá nada más que ver, nada más que ver, el árbitro no incidió en el resultado, hizo un partido bárbaro, no me gusta hablar de eso, pero sí me gusta decir que el equipo va creciendo, que no sufrimos la categoría, que era mi objetivo, disfrutarla, que la gente venga y vea un equipo protagonista, que a pesar de que vemos la tabla de Sibú, viene el primero, y el primero aquí sufrió y no pudo, y lo tuvimos contra un arco, y realmente, no sé muchachos, logran patear dos veces de afuera del área, pero bueno, nosotros también tenemos la responsabilidad de generar más situaciones, más claras, que esa es la idea, y eso es lo que estamos en la búsqueda, porque el equipo defensivamente, en estructura, en forma está, nos está faltando cantidad y calidad de llegas. Justamente ahí, por ahí, la idea de la siguiente pregunta, Gustavo, la búsqueda del 9 todavía está trabajando en tu cabeza, ¿no? Que Rizzo Patrón, que ahora probaste con Catril en unos minutos, quizás Melillo, Meli Vilo también, estás ahí trabajando esa posibilidad. Sí, sí, nosotros estamos en esa búsqueda de decir, bueno, el que haga el gol primero, se queda, como diciendo, viste, que le damos la confianza, pero bueno, realmente veo que se esfuerzan todos, y que a ninguno le queda, mira, que le podía haber quedado a uno de los nueve, le queda a Pancho, que tiene un imán, para que le quede en esa pelota ahí, entonces, bueno, pero bueno, sí, estamos en la búsqueda, mientras ellos se tiren de cabeza, vamos a buscar sin apuros, sin nada, el tipo que relaja, que no tiene actitud ante la pérdida, en este equipo que hace todo eso, el que no lo hace, se prende la luz roja automáticamente, pero bueno, no pasa, me siento totalmente identificado con el caso del muchacho dentro de la cárcel, después, pega el palo, sale, un error, no un error, pero el equipo se plantó, lo fue a buscar, jugó, hicimos los cambios, tiene una idea, una forma, a este equipo lo dominamos un poquito, la forma por el medio, porque ahí tenían dos, cinco contra tres nuestros, nos faltó ese paso, nos faltó la fluidez, nos faltó llegar más cantidad y más claridad, eso está claro. ¿Le sigue mandando mensaje a los equipos que venir acá es difícil? Sí, acá va a ser difícil, acá va a ser muy difícil para todos, y quiero que seamos difíciles de visitantes, pero bueno, hemos perdido un juego que no lo hicimos bien con Arsenal, que aunque nos gusta decir funtismo para cada uno, no, nosotros no hicimos un juego, y por ahí, si era por punto la pérdida, está bien que la hayamos perdido. ¿Sapo salió en el primer viaje? Sí, un viaje más largo del mundo, pero ¿cómo son las cosas? Viajamos el sábado y el domingo ya estamos acá, por esta mecánica y esta metodología de viaje. ¿Ya se sabe la logística? Muy bien, sí, o sea, vamos a salir el sábado a la 1 de la tarde, y el domingo 2 de la noche está cada uno en su caso, o sea, está muy bueno, a pesar de que es largo, estamos acá el otro día. Bueno, gracias Gustavo. Gracias Chico por venir.